Hoy os presentamos la parte final de una liposucción de alta definición en el abdomen de un varón en el cual se ve el marcaje del six pack de la tableta de chocolate de las fascias, de los rectos, de la musculatura transversa abdominal se ve muy bien la definición de las líneas, tanto longitudinales como transversas la línea media, la línea alba y las líneas transversales también la línea de los oblicuos en la alta definición persigue esto, este resultado